Sé disfrutar, tengo valor, puedo hacer lo que sea bajo el sol Valiente y fuerte de corazón, tu amiga fiel, así soy yo Con tus amigas, con tu familia podré ser quien fui una vez Todas a una, y esta te llevo todas juntas Dice, que nado con escribir, dice, que somos hermanas Bailes como un clín, básquet con espes, sí Amigas y familia, todas juntas otra vez Muy lejos viajaré, hay tantas cosas por hacer Y a mi corazón, seguiré Hay tanto por probar, es muy fácil de alcanzar Frente a mí está, liberaré mi potencial Si me dieran una estrella cada vez que quiero Ser mayor, ser mayor Tendría una galaxia, siempre frente a mí Con diversión sin fin, es mi deseo, estoy lista Hay tanto por saber, todo lo quiero ver Porque mi gran deseo es Ser mayor, mayor, wow, wow Quiero ser mayor, mayor, wow, wow Tendría una galaxia, siempre frente a mí Tal cual soy, podría ser, no puedo esperar A ser mayor Empieza a pensar Todo aquello que imagines Puede hacerse realidad De un arco iris a brillantes estrellas cubantes Sí, 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 sí ¡Vamos! Es tan fácil como en la verde Solo tienes que soñar, contar ¡Un, dos, tres! Si crees en ello puedes hacerlo Ser una sirena, un hada, un princesa, un muerto Ese es el mejor sentimiento Solo necesitas creerlo y puedes hacerlo